Casi 50 jefes de Estado y de Gobierno encabezaron en París el domingo una multitudinaria marcha contra el terrorismo y por la unidad que rindió tributo a las 17 víctimas de los atentados de la semana pasada que mantuvieron en vilo a la sociedad francesa. Luego de guardar un minuto de silencio, más de un millón y medio de personas en París, incluyendo familiares de las víctimas, recorrieron en marcha histórica contra el terrorismo las calles de la capital francesa.